¡Hola! ¡Soy Ben Guato! ¡Estoy muy contento, lleno de emoción por estar aquí con todos ustedes para presentarles al grupo más vendido de todo México! ¡Sí, amigos y amigas, agárrense porque aquí está la sensacional banda de Miliche! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Este nuevo juego que podemos inventar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Este nuevo juego que podemos inventar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Por el nuevo mundo que acabamos de crear! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Por el nuevo mundo que acabamos de crear! Sin mi dicha, sin mi dicha, el dragón es real, en la vuelta lo puedo encontrar Sin mi dicha, sin mi dicha, con un traje de mano los sueños yo voy a tapar Sin mi dicha, sin mi dicha, con un traje de mano los sueños yo voy a tapar Sin mi dicha, sin mi dicha, con un traje de mano los sueños yo voy a tapar Sin mi dicha, sin mi dicha, en el tren de la risa y los sueños yo voy a tapar Sin mi dicha, sin mi dicha, con un traje de mano los sueños yo voy a tapar Sin mi dicha, con un traje de mano los sueños yo voy a tapar En los teclados, Alex Percusiones, Sasha En el requinto, Benny Y en el acompañamiento, Diego Bueno, ¿ahora qué les parecería un poquito de problema? Si tú buscas problemas, a quién encontrarás Si tú buscas problemas, conmigo tendrás Yo a la silla rebelde Y respondo Que siendo travesuras no me puedo engajar Pues soy terrible Y a todo el mundo caigo mal Soy tan terrible Que mi abuelita, que mi abuelita hago bailar Soy el rey de la escuela El más popular A las niñas me traigo Llorando por mí Tengan mucho cuidado Pues soy el campeón Con permiso mis amigos ya me voy a tapar Pues soy terrible Y a todo el mundo caigo mal Yeah Soy tan terrible Que mi abuelita hago bailar Si tú buscas problemas ¿A quién encontrarás? ¿A quién encontrarás? Si tú buscas problemas Conmigo tendrás Yo a la silla rebelde Y respondo Que siendo travesuras no me puedo engajar Pues soy terrible Y a todo el mundo caigo mal Suéltate a mí Y a mi abuelita hago bailar Para que nunca falte en casa A nosotros le queremos dar las gracias A Fernando Araújo el Mimo Que nos va a hacer el favor de tocar la batería en este programa En esta canción, Benny se le hizo una niña Que canta la de Ojos de Miel ¿Ustedes la conocen? ¡Sí! Ellos se quieren mucho A que algunas veces se pelean Pero ellos siempre saben que siempre lo van a lograr todo Con ustedes como tú Tengo otras Otras que me pueden amar Y si tú no lo notas Te lo voy a comprobar Deja ser de tu vida Por tus celos yo voy a reventar Si te tiro loca Tú por mí vas a llorar Y si te crees tan bonita Eso no te va a durar Vas a quedar muy querida Porque yo te voy a dejar Como tú Tengo otras Que me pueden atrapar Si tú no lo notas Te lo voy a demostrar Eres una niña toda Conmigo no vas a jugar Tus perros, tus autos Con la particular Ven y me Y yo voy a borrar Eres una niña sensacional Pero conmigo no vas a bailar Tu teléfono estéreo Tu casa es genial Más de opinión No quiero cambiar Como tú Como tú Tengo otras Tengo otras Que me pueden atrapar Y si tú no lo notas Te lo voy a demostrar Yo sé que me quieres Sé que me lo vas a pintar Si te hablo de mujeres Siempre te ha de enojar Si es porque te interesa Lo nuestro no se arregla Con un beso Vas a quedar muy querida El dolor te va a llegar Eres una niña todo va Conmigo no vas a jugar Tu pelo, tu boca, tu forma de ser Me enseñan a amar Un esfuerzo hay que hacer Tú tienes que cambiar Sabes bien que al final Tú y tú vamos a Te lo vas a pintar Tú y tú 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 vas a pintar Tú y 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 vas a pintar La siguiente canción es loquísima, porque habla de cosas que son reales. Una casa de sustos, vampiros, telarañas, sapos... ¿Qué es eso? Es un stoposo, pues se dice como un sapo, guapo. ¡Baila el sapo! ¡Baila el sapo! En mi aprendizaje, algo que me iluminó, le decían el baile del sapo. ¡Baila el baile del sapo! ¡Baila el baile del sapo! ¡Y un salto das para atrás! ¡Y una palabra derecha! ¡Y las caderas giran! ¡Y la rodilla sueña! ¡Y el gris a gozar! ¡Y el salto del sapo! ¡Y la rodilla sueña! ¡Baila el baile del sapo! ¡Baila el baile del sapo! En mi fantasía, estoy prisionera, así nadie me puede ver. Dimensión escondida, casi desconocida, vigilándolos estaré. Y si me vuelvo loquita, calle infinita, así nadie me puede atrapar. Las sones verdientes y sones verdantes. Baile en el baile del tapón, baile en el baile del tapón. Hoy me fui caminando, a mi casa sin llorar, como un gorilón. Me empezó a molestar, en sus ojos vi, alemón y a brillar. Su moto me atentó, tan grande y sensual, me paró el estrés y todo alrededor. Desapareció, ayer lo siempre pasó. Baile en el baile del tapón, baile en el baile del tapón. Y un salto das para atrás, y un paso en la derecha, y las caderas giran. Y las rodillas suecas, las bailistas rotan. No se atentan en el baile del tapón. Baile en el baile del tapón. Gracias por ver el video. 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 Yes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. Gracias. Y muy atractivo. Hey, Miki. 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 Mis discursos no me van a faltar, más no me importan los problemas que me pueda buscar. Si es pura dinámica, también me hace explotar. Pólvora le dice ni con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pólvora! Según ya tú sales con ella, te podrás convencer. Tu chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Y si una vuelta das en coche, ya te convencerás que no hay quien la controle si te empieza a besar. Pólvora le dice ni con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Oh! 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 ¡ Y rockero. Yo llegué a tu casa sin nada, solo quería decirte pequeña, que yo siempre estaré de tu lado. El gato, un rock and rollero, es una tierra, es un cuero, es la superestrella del rock and roll. Estamos en 1982, seis niños de entre 10 y 12 años son elegidos entre una gran cantidad de prospectos para crear un nuevo grupo musical infantil. De esta forma, Sasha, Alex, Mariana, Paulina, Diego y Beni forman la banda Tindiriche. Y se presentan por primera vez en el Teatro de la Ciudad al lado de Miguel Bosé. Dando a conocer al público dos álbumes con temas que sobresalen por contener temas muy rítmicos y un sonido fresco e innovador. El éxito no se hizo esperar. Ese mismo año realizan su primer gira internacional. Son invitados por la cadena ABC, viajan a Caracas, Venezuela, participan en un especial de televisión y cumplen una temporada en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México. Para 1983, Eric se une al grupo y con él aparece un nuevo LP y el especial de televisión, la banda Tindiriche en concierto. ¡Gracias! 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 En 1984, Tindiriche llena nuevamente teatros, presentando la versión de Pulisa al musical Vaselina. Así, lanzan su cuarto LP y realizan un especial de televisión para celebrar Navidad. Al año siguiente, viajan por toda la República, dando a conocer un nuevo disco que recopila los temas favoritos del público. Tindiriche era considerado uno de los grupos más famosos de habla hispana. Fin Tindiriche Ho, famosestas tons Tindiriche Su sexto larga duración titulado Rock Show Llega en 1986 obteniendo un disco de oro por sus excelentes ventas En este mismo año dos de sus integrantes originales salen del grupo Y son sustituidos por Eduardo y Talía Benny deja Timbiriche para continuar sus estudios musicales Y Sasha inicia una carrera como solista Que la ha convertido en una de las cantantes más importantes del estrellato mexicano Y en la creadora de toda una sofisticada moda musical El placer de tener y gozar los sentidos Iremos juntos, guap, 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 Iremos al baile, iremos